La 1 a las 12 en Canarias. 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 Eso es importante porque ahora mismo el rejuvenecimiento sin cirugía es lo que está teniendo más aceptación y acogida. Y indica, doctora, que con un solo tratamiento, ¿a qué se refiere? ¿Con una sola sesión? Sí, efectivamente. Hay un estudio que ha hecho últimamente, ha sido en el año pasado, esta empresa que es una empresa líder a nivel mundial, que es el Cinderón Candela, buscando las posibilidades de qué es lo que quieren las mujeres, qué es lo que buscan después de los 35 años. Y la gran mayoría de las personas, de las mujeres que se les ha preguntado, quieren tratamiento, quieren estar bien, quieren rejuvenecer la piel sin cirugía. Y a veces buscan tratamientos que sean sencillos y que no tengan complicaciones. Entonces, es una de las cosas, de las premisas que, bueno, que nos hace, yo creo que la tecnología y la industria aboga por equipos cada vez más sofisticados, donde se controle mucho y se controle el tema de la calidad y la efectividad. Sí, exactamente, porque además estamos en un momento en el que la imagen es la principal tarjeta de presentación, pero no solamente las chicas a partir de 35, los hombres y las mujeres en general quieren estar estupendos y maravillosos y la flacidad además no es necesaria, no es asociada al paso de los años de, bueno, pues puede estar una persona joven, puede estar flácida siendo muy joven y si una persona se cuida, pues a lo mejor no tanto. ¿Para quién está indicado exactamente este tratamiento o esta máquina? Es un tratamiento que está indicado tanto para hombres, para mujeres, porque de todo es sabido que esto es un tema no incumbe solamente a las mujeres, cada vez los hombres buscan más tratamientos efectivos y quieren estar también jóvenes y bien, y es un tratamiento indicado para cuando existe flacidez, sobre todo en el tercio inferior de la cara y en el cuello. Esto ha sido durante muchos años el gran caballo de batalla nuestro en la estética, porque los tratamientos no invasivos en esta zona no son tan frecuentes y claro, al venir esta nueva tecnología que ha aterrizado en el año pasado, en el 2015, ha sido uno de los tratamientos líderes para tratar esta zona en particular. Y decía que con una sesión ya se ven resultados. Sí, normalmente es una sesión que se realiza con anestesia local, no hay que ir al quirófano. Consiste, son unos cinco pares de microagujas que contienen unos electrodos con sensores de temperatura que se introducen debajo de la piel. Esto calienta, hay un calentamiento en la zona y ese calentamiento genera un proceso de curación de las heridas. Ese calentamiento lo que nos va a es regenerar el colágeno, o sea, no destruye el colágeno, sino lo va regenerando. Y no solamente el colágeno, una de las características que lo hace exclusivo es que sobre todo la elastina va a ser una gran estimulación de la elastina, que eso no se había visto en equipos anteriores. Entonces la elastina es el responsable, o sea, el colágeno es el bloque de la piel, el que sostiene la piel, pero la elastina es lo que nos da esa sensación de suavidad de la piel, de elasticidad. Es lo que hace que la piel se adapte a lo que es nuestra estructura ósea y lo que nos da más suavidad y más naturalidad en nuestras facciones. ¿Y cuánto dura el efecto, doctora? Porque más de uno se preguntará, bueno, me voy a... Eso es lo que preguntan, porque normalmente una de las preguntas que siempre es cuánto me va a durar después que me gasto un dinero, pues cuánto me va a durar el tratamiento. Y nosotros hablamos, estamos hablando sobre el año, o sea, del año, año y medio. También hay que tener en cuenta que depende mucho del estilo de vida de cada persona. Hay que cuidarse, efectivamente. Exactamente, una persona que fuma, que toma mucho el sol, que tiene una vida al aire libre, pues es una persona que tiene más tendencia a que se degrade más el colágeno y que tenga que sufrir más esa piel. Entonces la persona que normalmente se suele cuidar, que suele ir a su esteticista, que suele tener un tratamiento de revitalización con cierta frecuencia, pues es una paciente que le va a durar mucho más el tratamiento. Pues doctora Benítez, tomamos nota de todo ello, ha sido un placer que nos haya acompañado y bueno, pues realmente como a todos nos gusta cuidarnos, tomaremos muy muy de cerca todos los consejos que nos acababa de contar. Estupendo, un placer. Muchas gracias. A vosotros, un saludo. En Gestión a Radio, piérdete y disfruta con Pilar Carrizosa. Estupendo, piérdete y disfruta con Pilar Carrizosa.